¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Champiano Jesús! ¡Qué lindo de Dios! Mi Cristo, yo te amo ¡Yo te amo, Señor! Mi Cristo, yo te amo ¡No te amo, Señor! No hay nadie como tú ¡Eres tú! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y yo sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido ¡Aleluya! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está —¡Ay! Ahí está, ahí está, ahí está here —¡Ah! ¡Y nos rompa las cadenas en esta hora! ¡Aleluya! ¡Dónde, Donde estuvieras tú, si no fueras a morir, si tú no lo tuvieras, ¿dónde estarías tú en esta noche? Si no hubiera conocido, ¿dónde hubiera sido de ti, eh? Al Dios que me ama, si no sé dónde estuvieras, si no a ti no te tuvieras, si no hubiera conocido, Al Dios que me ama, si no sé dónde estuvieras, si no a ti no te tuvieras, si no hubiera conocido, Aquí estamos, un pueblo, Jesús, a un Dios que me ama.